¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les voy a hacer en este momento un review de un excelente teléfono. Es el TOX A1. Les voy a leer las características de inmediato. Tiene un procesador MTK6516 de 460 MHz, más uno de 80. Es decir, tiene un doble procesador de dos núcleos. Windows OS S.5, RAM efectiva de 200 MB, 256, pero efectiva de 200 MB. Muy importante ya que en otros teléfonos dice 256 y efectiva son 80. Acá efectivo son 210 MB. Una pantalla de 3.2 pulgadas, resolución 240 x 400, es 4 banda. Tiene GPS, Bluetooth 2.0, una cámara de 3.2 megapíxeles con una cámara secundaria. Para videoconferencia, BGA, una tarjeta de 2 GB incluida, soporta hasta tarjeta de 16 GB, radio y sensor de movimiento. Bueno, acá pueden ver los accesorios. Tenemos el cable USB, el cargador, interesante cargador ya que permite cargar baterías, y además, adicionalmente permite cargar el teléfono al mismo tiempo. Otra batería adicional, una cartuchera de regalo. Tiene un cálcer perfecto con el teléfono. Audífonos. Los cuales se pueden desmontar y cambiar por otros. Ahí se ve, se puede sacar. O para conectar a unos parlantes también. Y bueno, por supuesto, lo más importante, el teléfono. A diferencia de otros teléfonos, lo interesante de este teléfono, es que es un teléfono dual SIM. Es decir, soporta dos chips. Ahí. Chip 1, chip 2. Y viene, por supuesto, con su batería y el stylus. Por lo tanto, ustedes pueden tener dos chips perfectamente. Por ejemplo, en tele claro, en tele telefónica, u otra compañía, por si viajan al extranjero. Y pueden trabajarlo más bien. Hola amigos, les voy a mostrar las funcionalidades del teléfono. Lo primero que van a ver cuando prendan el teléfono, es una pantalla de bloqueo tipo iPhone. Luego, van a ingresar al menú por defecto de Windows Mobile. Aquí, nos vamos a enalámbrico, redes, y nos aparece el teléfono apagado 1 y 2, que refleja claramente como este teléfono trabaja con dos chips. Luego, en el menú de aplicaciones, tenemos varias aplicaciones. Entre esta, una que viene por defecto, que se llama Mi Album, que nos permite ver fotos de una manera bastante dinámica. Como se fijan, pueden ver aquí, se ve en la interfase tipo CoverFlow, y podemos ver todas las fotos que están en mi carpeta, mis documentos, y vamos a agregar a través de explorador de activo. Vamos a ingresar nuevamente al menú de Windows. Como se fijan, acá existe transmisión FM, Java, y N-Drive, que es un visor de GPS, para poder trabajar con el GPS. Si se fijan, acá tenemos una dirección, cualquiera, dentro de la Comuna de Providencia. Vamos a navegar, vamos a poner el PDI, punto de información, Providencia. Vamos a poner acá, por ejemplo, en Compras, un supermercado. Y vamos a buscar este Santa Isabel, que está a 193 metros. Si se fijan, calcula la ruta automáticamente. Ahora la vamos a simular para que vean cómo funciona. Si se fijan, ahí está trabajando el GPS, buscando la dirección, y dándonos todas las referencias para poder llegar al lugar. Bueno. Tenemos también otras aplicaciones, por ejemplo, el Soymaker Office, que nos sirve como un verdadero office, ya que podemos insertar documentos, insertar fotos, videos, e igual. Más que un lector, es para construir documentos office. Nimbus sirve para conectarse a Facebook, a MSN, Yahoo, etc. También a Twitter. El ProfiMail funciona con cuentas de correo POP3 y MAP. Nos sirve para Gmail, Yahoo, o para cuentas de empresas, etc. Miren, este programa es para ver fotos. Es bastante dinámico también. Aquí tenemos una foto. Podemos ir cambiando. Apretamos. Y tenemos una verdadera barra de zoom. Que funciona touch. Luego, vamos a mostrar otros programas. Tenemos el Skype. El Resco Audio Explorer. El TSMP nos permite ver películas con subtítulos. El Nano Group. Este, cuando estamos conectados a internet, podemos buscar canciones y se conecta a la red de GroupChart. Para poder escuchar música en línea sin necesidad de descargarla. Seca Tools nos permite, funciona como una especie de tune-up. Nos permite arreglar el teléfono. Ya que, como ustedes saben, ocupa Windows. Por lo tanto, se preocupa hacer limpieza, mantenimiento, etc. Pocket RAR es el WinRAR para teléfono. Bueno, amigos. Ahora, en la segunda parte del video. Les voy a mostrar las interfaces con las que viene instalada este teléfono. La primera interfase que les voy a mostrar es conocida como TouchFlow. Se pueden fijar, aquí la tienen. Están los programas, configuraciones, el tiempo, música, internet, correo, vía rápida, etc. Aquí tenemos la interfase de el TouchFlow. Bueno, aquí, se aprieta acá en esta explicación. Por supuesto, yo les explicaré todo. Se carga un plugin de IconSoft Phonics. Que es un gestor de los contactos, etc. Para poder verlo acá, sin ningún problema. ¿Se fijan? Aquí tenemos el teclado. Esto es importante. Cuando tengan los dos chips, con el Phonics solo podrán marcar con un chip. Pero si ustedes van acá, dice tel de Windows. Y ahí muestra chip 1 y chip 2. Entonces, ahí tienen los dos chips. Luego, vamos a apretar acá. Y este programa es un programa que nos cierra la interfase Manila. Nos encierra el TouchFlow. Y ingresamos. Ahí la está cerrando. Y ingresamos luego de esto, directamente a la segunda interfase. Que es la SPB Mobile. Que ahí, como ven, ya cargó. Esta se va desplazando por distintos escritorios. Como pueden ver. De manera bastante rápida. También hay un escritorio profesional. En el lanzador tenemos los programas recientemente usados. Tenemos todos los programas, como si fuera el menú de Windows. Tenemos también la posibilidad de añadir widgets. Por ejemplo, el estado de Facebook que añadimos ahí, etc. Y además tenemos la posibilidad de ver un verdadero cubo. En el cual están distintas prestaciones como la hora, la agenda, condiciones climáticas, etc. Ahí tenemos todas las prestaciones. Y bueno, volvemos a apretar acá. Y regresamos otra vez al menú por defecto de Windows. Entonces en el fondo tienen tanto la prestación del menú de Windows, como también la prestación del menú de TouchFlow y SPB Mobile. Tres interfaces en un solo teléfono. Doble chip. Bueno, ahí vemos la hora. Y este teclado que me instale yo también, que se llama SPB Keyboard. Tenemos las tres interfaces. El doble chip, GPS, Wi-Fi. En el fondo tenemos un mini computador para andar trayendo y trabajar directamente, enviar correo, etc. Bueno amigos, me despido y espero que les haya gustado el review. Y será para la próxima cuando siga haciendo otro review de un teléfono, de un nuevo teléfono y un nuevo modelo que les mostraré. Saludos.